Canta, acá no escucho el canto que quieres Y hace cuerpo no salga a robarte Y volverás con el tono de febrero En timadura tocada Toda parubia, dulzura del pobo De la lombada a la sinmadura Porque los parmos son sabores ¡Vamos con los tristes! ¡Vamos! ¡Vamos, le abroquen a las palmas! ¡Y eso! ¡Vamos! 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 Gracias.